El tiempo nunca perdona La ropa y esta piel llena y roca, solo un alma rota El tiempo te distancia de la familia y los amigos Aprovecha el presente y vive, tú que sigues vivo El tiempo del que estás esperando es eterno Para el que ama es corto y demasiado largo para el que estás sufriendo Naciste llorando mientras el resto sonreía Aprovecha la vida para que sea al revés cuando te llegue el día A veces sin hacer preguntas nos ofrece respuestas Otras hace que carguemos con el peso del dolor a cuestas El tiempo vuela libre, tú eres un pájaro enjaulado El corazón no se ha apagado aunque la esperanza se haya terminado Ofrece tu tiempo a quien hace que valga la pena Pues la condena es pasar tu vida sin encontrar lo que te llena Es una pena, pero a veces se pierde la esperanza Pero el avanza quieras o no y en tu pecho está la matanza Implacable a su paso te distancia de la gente El tiempo estropea y arruga un cuerpo pero nunca una mente No te enamores de las apariencias Fíjate en lo oculto entre el tumulto de locuras A veces esconde un hombre culto Ya estuve muerto por dentro Tuve deslices, el tiempo cura las heridas Pero deja cicatrices Sigo mis directrices, nunca pises a un hermano El tiempo pone a cada uno en su lugar así que mejor que des tu mano El tiempo araña la roca junto al viento El tiempo hace que te quedes sin aliento El tiempo araña la roca junto al viento El tiempo, ¿cómo? El tiempo, ¿cómo? El tiempo araña la roca junto al viento El tiempo hace que te quedes sin aliento El tiempo araña la roca junto al viento El tiempo, ¿cómo? El tiempo La fragilidad del animal se transforma en llanto No es para tanto, dicen tontos, pero pronto darán saltos El reloj nunca se para, vive cada instante Porque ya nunca podrás revivir las cosas de antes Escúchame, exprime al máximo cada día Ayer lloré, hoy estoy neutro y mañana puede que sonría Por mucho que te esfuerces, el reloj no va hacia atrás Por mucho dinero que tengas, no podrás comprar ni un minuto más Simple mortal y menos mal, pues al final Ver terminar la vida de quien quieres debe ser criminal Un alma de cristal con una gran capacidad mental Es la lección elemental El tempo de un instrumental marca la pauta Yo sigo el ritmo y no hago pausa para sentir el calor que causa Lo único seguro es que el tiempo nunca se para Pero sí que se para gente, vive el presente y disfruta del mañana Más te enseñan los daños que el paso de los años En ocasiones casi ni reconocemos amistades de antaño Seguimos hacia adelante aunque a veces casi no hay ganas Pero no ganas sin arriesgar, sin intentar mañana Sin apagar la llama y no levantarse de la cama La marihuana calma el alma, no busco fama en esta trama El tiempo tarda varios años en darte la oportunidad que amas Y lo destroza en pocos segundos, ya es tarde, perdiste a tu dama No entiende de ética ni moral, a veces no tenemos tiempo para algunas personas Pero sí para otras, hay fechas que a pesar del tiempo nunca se olvidan Pues no dejas de notar el escozor de las viejas heridas El tiempo, araña la roca junto al viento El tiempo, hace que te quedes sin aliento El tiempo, araña la roca junto al viento El tiempo, ¿cómo? El tiempo, ¿cómo? El tiempo, araña la roca junto al viento El tiempo, hace que te quedes sin aliento El tiempo, araña la roca junto al viento El tiempo, ¿cómo? El tiempo ¡Suscríbete al canal!